El Consejo Empresario de Entre Ríos Juan Diego Echeverri, presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos está en este momento participando y protagonizando un poco el tercer encuentro de trabajo por la Agencia de Inversión y Exportaciones de la Provincia. ¿Cómo viene la mano con él? Exacto, la verdad que muy contento con la convocatoria que hemos tenido acá en la localidad de Crespo. Como bien dijiste vos, somos cinco instituciones privadas representativas de diversos sectores económicos de nuestra provincia. Está el Consejo Empresario de Entre Ríos, que básicamente en ella convergen todas las actividades económicas, comerciales y de servicios de nuestra provincia. Está la Bolsa de Cereales, la Unión Industrial de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior y también representantes del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional que están acompañados de este proyecto que entendemos nosotros puede ser una herramienta muy importante para cambiar el perfil productivo de nuestra provincia. Como bien decís vos, comenzamos hace más de un año a trabajar y a analizar las diversas variables que tiene nuestra provincia, qué pasaba en materia de inversiones, qué pasaba en materia de exportaciones, en materia de creación de nuevas empresas de agregado valor y fuimos comparando nuestras variables enterrianas con la de Santa Fe, con la de Córdoba que compartimos en la región centro, también contra otras provincias, Corrientes y Buenos Aires, y vimos que nos encontramos con indicadores preocupantes porque nos faltan inversiones, es una provincia muy rica en recursos humanos, muy rica en recursos naturales, pero tenemos inversiones por debajo de nuestras provincias vecinas. También en cuanto a radicación de empresas, la provincia de Entre Ríos necesita crear algo más de 5.000 empresas para igualar cada 1.000 habitantes la cantidad de empresas que tienen Santa Fe y Córdoba. Y también cuando analizamos el empleo, como te decía, somos muy ricos en recursos naturales, muy ricos en recursos humanos, pero sin embargo nos encuesta crear en los enterrianos empleo privado de calidad. Por eso estamos promocionando la creación de una agencia de inversiones y exportaciones, como también lo han hecho años atrás la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, la provincia de Mendoza, con muy buenos resultados, también países de la región, Chile, Uruguay, y en ese sentido es que recorremos la provincia, estuvimos en Gualeguaychú, estuvimos en Concordia, ahora estamos en la región de Crespo y Paraná Campaña, que es tan rica y tan diversa productivamente, justamente nutriéndonos de ideas, de iniciativas, para que esta herramienta sea una herramienta de utilidad y de cambio, porque tiene que ser algo práctico para modificar la realidad y para que todos los enterrianos podamos expresar el potencial que tenemos, que es mucho. El Consejo Empresario ha tenido una serie de informes a través de su Instituto de Investigaciones y siempre ha sido bastante crítico con respecto a datos estadísticos del Estado, entre ríos no más que del gobierno, y también sobre todo por la situación económica de la provincia en general, ¿no es cierto?, la parte más estructural de la macroeconomía. Exacto. ¿Dónde están las falencias que tiene Entre Ríos, no solo en cantidades, en volúmenes absolutos, sino también porcentualmente frente a Santa Fe y Córdoba, por ejemplo, las dos otras dos hermanas de la región centro? Como bien dijiste vos, el Consejo Empresario es una institución que se encuentra representando todos los sectores de la economía, el servicio, la industria, el comercio, la producción, por lo tanto, nuestro interés es el desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia, son intereses generales que nos contengan a todos los enterrianos. El Consejo Empresario es una institución que tiene 20 años de vigencia, de muy importante vigencia, que ha sacado numerosos libros, trabajos, que tiene un instituto de estudios económicos y sociales, que analiza, como vos bien dijiste, las cuentas municipales, provinciales, y las compara con lo de la región, con el fin de aportar al debate público y para que sean tenidas en cuenta por los diversos gobiernos y poder contribuir de esta manera a que los enterrianos, como te dije hoy, podamos expresar nuestro potencial, que es enorme. En ese sentido, un informe que hacemos anualmente es el estudio del presupuesto, porque entendemos que esa es la principal herramienta que tenemos los enterrianos, son todos recursos que salen del sacrificio del conjunto de los enterrianos, aportamos el sector privado, el comercio, la industria, el servicio a las arcas del Estado y lo que le exigimos al gobierno o a los gobiernos, sea nacional, provincial o municipal, que ese gasto sea eficiente, que esos recursos vuelvan en mejores servicios y de calidad a la sociedad, que se implementen y se incentiven medidas de aliento para generar empleo privado y que los enterrianos podamos tener poder adquisitivo o más poder adquisitivo del que tenemos ahora y que nuestros descendientes no tengan que ir a otras provincias a buscar trabajo, a desarrollar sus profesiones. En ese sentido, los principales déficits que vemos es que hay una presión tributaria muy alta en todos los niveles municipales, tasas y contribuciones municipales, en impuestos provinciales, también la incidencia que tienen los impuestos nacionales, eso hace que, si bien la Argentina es uno de los países con mayor presión tributaria a nivel internacional, creo que estamos en el número dos o número tres como el país de mayor presión tributaria del mundo. La provincia de Entrerianos es una de las provincias que tiene mayor presión fiscal del país. Quiere decir que un entrerriano que quiere exportar o un capital que quiera venir acá va a tener una situación más gravosa que en otras provincias y eso es lo que tenemos que buscar los enterranos, ganar en competitividad. Por otro lado, cuando analizamos la inversión, las inversiones, producto de esa falta de competitividad, de esa falta de infraestructura, de esa presión tributaria excesiva, hace que las inversiones que se radican en nuestra vida sean muy bajas. En el año 2017 se anunciaron inversiones por 50 millones de dólares, mientras que en Corrientes fueron de 800 millones de dólares, en Santa Fe de 1.500 millones de dólares y en Córdoba de 2.500 millones de dólares. Quiere decir que tenemos que trabajar mucho los enterranos para poder continuar el desarrollo de las distintas cadenas de valor en las cuales sí somos buenos. Te doy algunos ejemplos que van a ilustrar. El 50% de la avicultura a nivel nacional es entrerriana. El 40% del arroz es entrerriano. El citrus a nivel nacional, la producción citrícola entrerriana representa el 28%. La forestación total que aporta la provincia de Entrerianos, la nación, es del 22%. Y todo eso, y te podría seguir enumerando un montón de producciones, en las cuales los enterranos destacamos mucho a nivel nacional, con tan solo el 3% de la población nacional. Mirá si somos buenos. Ahora, ¿qué necesitamos? Políticas de aliento, de incentivo, para agregar valor y para que en vez de producir, valga la redundancia, productos primarios, podamos producir productos elaborados con mayor valor agregado y poder llegar a los mercados internacionales. Hace poco tiempo tuvimos el G20. Vinieron los máximos líderes internacionales. Bueno, ¿qué oportunidad que tenemos los argentinos de reinsertarnos en forma competitiva y que eso se trasunte en más generación de empleo y mejor calidad de vida para todos los enterrianos? Bueno, el último informe que han tenido sobre el presupuesto, respondido por el ministro Ayay, por ahí dijo que había algún manejo político, teniendo en cuenta que el apellido Echeverri coincide en el Consejo Empresario y coincide también en el Ministerio de Agroindustria. Sí, la verdad que entendemos nosotros que son suspicacias. Nosotros hacemos un trabajo técnico, concienzudo, con un equipo de trabajo, la verdad que muy bueno, de alto nivel, y sí, siempre estamos abiertos a revisar y estudiar cualquier observación, pero desde el punto de vista técnico, somos instituciones en las cuales no tenemos vicios ni políticos ni desvirtuamos nuestros trabajos. Lo hacemos consensuadamente y nos encantaría poder debatir números, debatir estadísticas, debatir trabajo, porque entendemos que de esa manera nosotros estamos haciendo un gran aporte a nuestra provincia. Así que entendemos que vivimos en una ciudad libre, abierta, en la cual hay que respetarse las opiniones, y entendemos que la manera de crecer y de desarrollarnos es justamente poder trabajar las diversas aristas que tenemos los enterrianos, ver en dónde podemos mejorar, como te acabo de decir, en materia de infraestructura, el presupuesto anuncia inversiones, en la cuenta de inversiones, el 5% del presupuesto, mientras que la provincia de Santa Fe lo hace en el 11% y la provincia de Córdoba en el 16%. Cuando vemos cuánto representan las exportaciones de la provincia del Terrio en la región centro, representan el 5%, mientras que Santa Fe y Córdoba se llevan el otro 95%. Mirá si hay que trabajar y mucho. Y cuando vemos uno de los principales elementos, como es por ejemplo la electricidad, el 58% de la electricidad, de la boleta de la electricidad de una empresa, son impuestos. Son tasas o contribuciones municipales, son impuestos provinciales o impuestos nacionales. En eso queremos hablar y en eso queremos dar el debate, justamente para contribuir al crecimiento del desarrollo, que entendemos nosotros que, como te acabo de decir, una provincia tan rica como la de Entre Ríos tendría que estar a la misma altura de las provincias de la región centro. Muchas gracias. Al contrario. ¡Gracias!